Varios videos que fueron compartidos en las redes sociales evidenciaban las condiciones de riesgo en que se debían movilizar los transportadores, habitantes de Urrao, del corregimiento de Altamira y otros sectores rurales de Betulia. De un tiempo para acá la vía Altamira Urrao se deterioró demasiado, vivimos día a día algo bastante difícil, como se han visto por ahí en unos videos, unos huecos demasiado hondos donde se pone en riesgo el carro, uno trata de hacer lo mejor que puede para no ir a exponer la vida de uno mismo y de los pasajeros. Nosotros porque algo de experiencia y qué te digo, y los carros también nos ayudan mucho, unos carros buenos, los mantenemos no muy bonitos, como se dice, pero al menos buenos de mecánica sí, gracias al Señor. Porque, y Dios es muy grande, hasta aquí no hemos tenido un accidente ni nada, entonces vamos bien, vamos bien. Necesitamos un apoyo, que nos colaboren con la carretera, que está muy mala, muy mala. Necesitamos una ayudita, que nos empujen, que nos miren con sericordia. Meses y meses de incertidumbre, un riesgo inminente que la necesidad obligaba a asumir ante las limitadas opciones que tienen los pobladores para vender sus productos y abastecerse. La carretera nosotros falla aquí, que es muy mala, pero de las brisas para acá, que es la principal, pésima, pésima, mejor dicho, no hay por dónde, no hay por dónde. La gentecita, porque nos aprecia mucho y nos apoya mucho y jala mucho para este pueblito, para este pueblo, porque acá la comida es muy barata, es todo muy cómodo para ellos, más cerquita, llegan más ligeros. Hombre, ahorita vienen organizando un poquito, echándole unas bocataditas de balastro. Yo no veo eso tan viable, ¿por qué? Porque es que al vaciar, por ejemplo, pasa una bolqueta, le reparte una bolqueta de balastro, por ejemplo, a tres huecos, pasa la máquina y medio lo raspa. Tenemos que tener en cuenta que es que allí pasan carros muy pesados, carros con madera, con carros con 14, 15, hasta 18 toneladas. Eso va a llegar a un hueco de esos y el poquito balastro que le echó se hunde. Y con estos aguaceros, con el agua, créanme que por ahí en 15 o 20 días vamos a tener el mismo hueco. Aquí lo que hay que hacer es que metan maquinaria para que raspen y embalastremos de nuevo. Necesitamos una ayudita que nos empujen, que nos miren con sericordia. Desde hace unos ocho días aproximadamente se habló con la gobernación, con infraestructura física, quienes nos están colaborando. Estamos aunando esfuerzos entre municipio y gobernación para darle una mejor transitabilidad a la vía San José-Montañitas en vista de que la comunidad está un poco perjudicada. Es importante reconocer que mucha parte de la población rural de Betulia y del corregimiento de Altamira viaja hasta Urrao para hacer sus intercambios socioeconómicos, lo que se ve claramente afectado si las vías están en malas condiciones. Es incluso importante anotar que esta carretera de orden departamental es opción de movilidad a Medellín, el occidente y el suroeste.